Eligen a nuevo presidente de Poder Judicial de Perú. Tras crisis en Judicatura, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú eligió al juez Víctor Prado como nuevo presidente del Poder Judicial, tras la renuncia de su antecesor Duberlí Rodríguez provocada por el escándalo de corrupción desvelado en las altas instancias de la Judicatura. El juez supremo Prado asumirá el cargo que ocupaba de manera interina desde la pasada semana su colega Francisco Távara, en su condición de vocal supremo decano, al ser el miembro con más antigüedad dentro de la sala plena de la Corte Suprema. Prado presidirá el Poder Judicial de Perú hasta finales de año, para agotar el período de dos años que no completó Duberlí Rodríguez por lo que para 2019 habrá otro presidente con un nuevo mandato de dos años. Durante la conferencia de prensa de presentación, Prado aseguró que la sala plena de la Corte Suprema se mantendrá en sesión permanente debido al estado de emergencia del Poder Judicial, le ha también, arresto de alcalde opositor de Nicaragua a causa éxodo en su municipio, asimismo, le pidió al país y a los jóvenes una nueva oportunidad para recuperar su confianza y credibilidad. El magistrado ha sido juez supremo desde el 2007 y fue uno de los miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que sentenció a Alberto Fujimori, 1990 a 2000, a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 Gracias.